Habla, bla, 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 ¿Para qué me saludas cuando me ves y luego me quitas? Cansado me tienes, con tu hipocresía, y con tanta paz me da. Ahora me llaman, ahora me llaman, un día menos pensado voy a dar lo que me advierto, para que así me sepa tratar. Cansado me tienes, con tu hipocresía, y con tu hipocresía, y con tu hipocresía, y con tu hipocresía. Cansado me tienes, con tu hipocresía, y con tu hipocresía. Cansado me tienes, con tu hipocresía, y con tu hipocresía, y con tu hipocresía. Cansado me tienes, con tu hipocresía. Cansado me tienes, con tu hipocresía, y con tu hipocresía. Cansado me tienes, con tu hipocresía, y con tu hipocresía, y con tu hipocresía. Habla, 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 habla. Gracias por ver el video.